La investigación tiene un objeto claro, y es que el Gobierno dé explicaciones de una trama corrupta que nace en el corazón del Partido Socialista, que se extiende por varios ministerios y por comunidades autónomas que estaban entonces gobernadas por el Partido Socialista. Y en un momento, además, donde muchos españoles morían y donde, además, muchas familias lo estaban pasando mal. Por tanto, queremos explicaciones en esta comisión de investigación, que es el objetivo fundamental y, además, conocer la verdad. Los españoles quieren conocer la verdad de lo que ocurría en ese momento de gran dificultad para todas las familias, que no es otra cosa que había personas del Partido Socialista que se estaban enriqueciendo a costa de contratos y de mascarillas fake en algunos casos. Por tanto, vamos ahora a proceder a registrar. Como digo, el listado de comparecientes es un listado inicial con 56 personas que van a comparecer y que, por tanto, nosotros lo que queremos es ir ampliando este listado de comparecientes a medida que vayamos avanzando y recibiendo la información y la documentación que hoy mismo registramos y, por tanto, abierto, flexible y que vendrán todos aquellos que tengan algo que contar a los españoles y dar explicaciones sobre una trama de corrupción que afecta al Partido Socialista y al Gobierno de España. Portavoz, en esta primera tanda nos puede decir que miembros del Gobierno están y si está Pedro Sánchez en esta primera lista de comparecientes. Como digo, es un listado abierto que van a tener a su disposición con 56 nombres que estoy convencida que todos y cada uno de ellos van a tener interés para los medios de comunicación. El señor Sánchez tendrá que dar explicaciones a los españoles que no ha dado y, por tanto, de momento, en el listado no está, pero está abierto a que pueda estar, lógicamente. Desde el momento no está.